Me acaban de diagnosticar un hospital con goma a nivel de la rodilla izquierda, tengo que ser trasladada a un hospital de tercer nivel para que me abuelo. Esta es la súplica que hace la pequeña Azuley de Trujillo Espinel, de 11 años de edad, de la vereda a pie de cuesta del municipio de Convención. Quien cursa quinto primaria, quien hace algunos días fue llevada al puesto médico de esta localidad por un dolor en una de sus rodillas, por lo que fue trasladada al hospital regional en donde se le dio la orden de ser remitida con urgencia a un centro médico de tercer nivel. Pero hasta el momento esta remisión no ha sido autorizada por la EPS Medimás, no se le ha dado prioridad al caso de esta pequeña que sueña con superar este difícil momento. Me la pasaron, le hicieron una resonancia magnética y sale que la niña tiene que ser evaluada en un hospital de tercer nivel, que es urgentemente. Desde el viernes le diagnosticaron eso, no ha sido posible que me la intervengan. No sé qué está pasando, estoy sinceramente tapada, no sé porque el uno me dice una cosa, el otro me dice la otra. La angustiosa madre pide la pronta autorización de la orden de remisión para que sea valorada por un especialista. Sinceramente lo que les pido de corazón es que me iluminen a mi niña, le abran las puertas y que sea atendida con el médico atopedista oncólogo que ella necesita. Es que tiene cáncer en el huesito, tiene un tumor, es una enfermedad agresiva y tiene que ser sinceramente rapidito, rapidito. La señora Hilda no comprende por qué esta EPS no le da una pronta respuesta a su solicitud de remisión. Yo lo que quiero es que me la atiendan, de por Dios les pido que me la atiendan. La pequeña Zuleidy Trujillo espera la colaboración de toda la comunidad y la autorización de esta remisión, pues tiene sueños por cumplir y no quiere que estos se esfumen ante el mal servicio de salud que se presta en Colombia. En este caso por Medimás, quienes se niegan a darle prioridad a esta pequeña. Su historia es publicada por autorización de su señora madre, Hilda Rosa Espinaí. Que me ayuden, yo tengo muchos sueños, los quiero cumplir, que se hagan, que se hagan realizados prontas. Me ayudan, Dios los bendiga.